Debutando en el cine en el año de 2012 de la mano de la franquicia de The Amazing Spider-Man, el lagarto es uno de esos personajes que muy pocas veces obtiene el reconocimiento justo por parte del público y los seguidores. Teniendo opiniones divididas después del estreno de la película, con el paso del tiempo el villano parece haber envejecido de buena manera, teniendo diferentes elementos que le hacen uno de los villanos más interesantes dentro de las películas del personaje. Hablar del lagarto es remontarnos a esta gran etapa dorada en los cómics del trepamuros. Siendo creado por Stanley y Steve Ditko durante la Amazing Spider-Man número 6, conocíamos al villano, descubriendo su historia de origen, con el Dr. Corp Connors experimentando en sí mismo para así poder recuperar su brazo perdido durante la guerra. Lo anterior le llevaría a perder el control, transformándose en el terrible lagarto, perdiendo mucha deshumanidad, siendo un ser completamente diferente. Los trazos del artista, que realmente no eran los mejores por aquellos años, mostraban a una criatura mucho más humana que posteriores rediseños, sobre todo cuando Todd McFarlane se encargó de la serie y hace de lagarto un personaje mucho más temible, atractivo y menos humano. Durante los siguientes años posteriores a su debut, Connors seguiría lidiando con sus constantes transformaciones, convirtiéndose en una especie de aliado pasando de querer tener un ejército de reptiles a ayudar a Spidey en diferentes ocasiones. Saliendo de este medio, los noventas arrojaron al lagarto a la televisión en lo que es su versión más recordada y aplaudida hasta este momento. The Animated Series rescataba el último diseño del villano de la mano de McFarlane y artistas contemporáneos, pero al mismo tiempo continuaba con la esencia clásica y sus planes de querer transformar a cuantos más pudiera en reptiles. Una década después, el personaje de Connors tendría su primera aparición en el cine, durante la franquicia comandada por Sam Raimi. Ahí el personaje interpretado por el actor Dylan Baker parece tener intenciones de ser desarrollado en algún punto de esta franquicia, girando infinidad de rumores sobre su transformación durante proyectos como Spider-Man 2 e inclusive la cancelada Spider-Man 4. La cuestión es que esto nunca pasó y para 2010 Sony anunciaba el primer reinicio de Spider-Man en el cine, lanzando al personaje de lagarto como el villano principal, iniciando una búsqueda del actor ideal que le interpretaría. Por algunos meses, la producción se dispuso a encontrar al perfecto Kurt Connors, teniendo en la figura del actor Michael Fassbender a su favorito para hacerse cargo del papel. De hecho, eran tantas las expectativas alrededor del actor que la producción comenzó a crear arte conceptual en base a su apariencia. El presupuesto en comparación con la última producción de Spidey era relativamente bajo y Sony no deseaba invertir más de lo que podía ganar, por lo que el equipo de efectos visuales del estudio tuvo que trabajar con lo que pudo para dar forma a la apariencia del villano. Perdiendo a Fassbender que de último momento se decidió por el papel de Magneto en la franquicia de Los Mutantes, la producción contó con el actor Ruiz Siphons para hacerse cargo del papel. Con 40 años y múltiples proyectos en cine y televisión, el actor nacido en Gales se metió en el papel de Kurt Connors tras negociar lo que sería un contrato relativamente bajo que le unía a una franquicia durante siguientes proyectos. Tratando de apegarse a esta atmósfera de realidad que cubrió el proyecto desde su inicio, para Mark Webb y el resto de la producción era importante que el villano luciera lo más real posible, optando por el diseño clásico de Steve Ditko y no por la apariencia que había tenido el personaje en las últimas décadas. Por supuesto que esto desencadenó múltiples opiniones divididas entre los seguidores, pero era lo que el proyecto realmente necesitaba, descartando el gran hocico que pese a todo ese trabajo en postproducción para quedarse con la apariencia humanoide que vimos durante el corte final de la película. Argumentalmente, aunque hubo algunas críticas por parte de los más puristas, Connors cumple con el objetivo principal de un villano, teniendo un trasfondo más que interesante, rescatando los motivantes principales del personaje en los cómics, tratando de recuperar su brazo en un fallido intento que le hace perder la razón y su humanidad, transformándolo en un verdadero peligro para la ciudad de Nueva York y el propio Spider-Man. Se juega con esta inquebrantable relación de mentor y alumno que parece gustar demasiado en las películas del personaje y se omite el elemento familiar de la vida de Kurt, algo que sin duda le separa de otros proyectos, teniendo un motivante que luce mucho más egoísta y menos complejo. Lo más interesante, a pesar de lo que muchos pudieran pensar, es que el lagarto de Rhys Siphons en verdad era un villano en potencia, importándole poco a arrebatar una vida o defender a sus seres queridos, quizá entendiendo por qué durante la cinta nunca conocemos a su hijo o esposa, a pesar de que estos sí fueron incluidos en el guión original y se filmaron escenas con ellos. En todo caso esto funciona a la larga porque vemos a un ser despiadado que tiene un objetivo inclusive algo macabro, convertir a todo Nueva York en una nueva especie, jugando con este complejo de superioridad que acompaña a diversos villanos de Spider-Man en los cómics y al mismo Kurt Connors durante sus primeras apariciones en estos. Teniendo un desarrollo interesante, un giro que le hace un perfecto personaje de origen para Spidey y esta nueva franquicia y contando con un motivante digno de un villano que es lo que frena esta versión de Lagarto para proclamarse como un fantástico villano, en realidad son varias cosas. La primera de ellas es el tratamiento visual, como se dijo con anterioridad la producción no tenía un presupuesto demasiado alto, teniendo efectos visuales que prefirieron concentrarse en su protagonista y no en el villano, dando como resultado escenas muy bien logradas pero otras terriblemente malas. Una de las razones por las que Lagarto se convirtió en un personaje más regular e importante dentro de los cómics de Spidey fue justo el rediseño de los noventas, algo que no está presente en el filme, donde se optó por la apariencia clásica que sí, tiene un buen funcionamiento, pero honestamente no lo conduce a los parámetros de lo épico o siquiera al terreno que la mayoría de seguidores hubiese deseado. La espectacularidad se perdió en este intento de apegarse a la realidad, dejando un personaje más humano pero menos atractivo a la vista, algo que el público en general no perdonó, siendo un éxito moderado de taquilla pero no llegando a parámetros más altos que anteriores y futuras franquicias. Pese a todo esto, Lagarto de Reece Siphons junto al electro de Jamie Foxx demuestran una visión completamente clara de lo que un estudio como Sony entiende para un villano de Spiderman. Sujetos con motivaciones claras, con cierta maldad y resentimiento que les hace elegir el camino opuesto al heroísmo, cuando el poder llega pero no sabes cómo manejarlo, aumentando mucho más la figura del héroe y como éste al final de todo siempre encontrará una razón para actuar de buena manera. Probablemente Lagarto no es el villano espectacular y sombrío que todo mundo esperaba, pero sí es el villano que funciona para entender de mejor manera al siempre complejo Peter Parker y su eterna dualidad como Spiderman. Es el villano que la película necesitaba y que una historia de origen requería. Teniendo un mayor reconocimiento con el paso del tiempo, Kurt Connors parece haber pasado al olvido muy pronto, dejando lecciones claras de cómo los villanos pueden ser buenos sin necesidad de robarse el espectáculo, cumpliendo con las necesidades de un proyecto, una propuesta y un protagonista. Dime qué piensas al respecto, qué tanto te gusta esta versión del villano y qué sensaciones tiene sobre él a casi 10 años de su aparición en el cine. Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje y sus películas, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!